Carlos El Bondojo Hernández es un boxeador retirado, ejemplo para los jóvenes de Ixtapaluca que gustan del deporte de los puños. Sin embargo, su niñez no fue nada fácil debido a las carencias y al fallecimiento de su padre. En la colonia donde estuvimos viviendo, pues en sus tiempos fue muy fuerte, el ambiente fue muy fuerte y tuvimos que formarnos un carácter para salir adelante. Que teníamos muy bajos, escasos recursos cuando fallece mi padre, a la edad de cinco años. Levantándose de la lona de este golpe, logró salir adelante gracias al apoyo de su familia y a las gestiones que el Partido Revolucionario Institucional dio en beneficio de su colonia. El PRI para mí significa mucho, porque desde hace muchos años, allá en la Bondojito, me acuerdo que el PRI, digo, dado a mí las carencias que nosotros teníamos, el PRI nos apoyó, eso le ayudó mucho a mi mamá. Siguiendo el ejemplo de su padre y hermanos, se dedicó al pugilismo hasta los 17 años. Actualmente, a través de la unión de manager de boxeo espartaco, comparte sus conocimientos con jóvenes que buscan, a través del deporte, alejarse de todo vicio. La idea de UMBE, que es unión de managers de boxeo espartaco, es fomentar el deporte. Lo más importante es los jóvenes que se canalicen adelante. Y si dentro de ese cambio, o de esa formación del joven, nos sale un campeón, pues qué bueno. Pero lo primordial, lo primordial es tener gente sanos. Agradecido por el impulso al deporte que el PRI ha dado tanto a Iztapaluca como en la colonia Bondojito, Carlos El Bondojo Hernández decidió regresar un poco de ese apoyo, entrenando a jóvenes promesas del boxeo mexiquense. Y nos están impulsando para desarrollar este bonito deporte que, de hecho, acá en Iztapaluca ya creció. Por eso estoy dentro de este partido, porque estoy completamente agradecido.